¿Cómo estás, Gaby? Pues un poco molesto Porque os habéis metido con los avatares Y yo soy uno de ellos Ostras, que son primos tuyos Pero el linaje va por separado Tú tienes mejores genes Es por parte de madre, toda esa gente Mejores bits, mejores... Vamos a arreglarlo Píxeles, no sé Os voy a perdonar Es racismo digital Bueno, olvidémoslo Jorge, luego todo esto le quitas Y pones un pii... Encima, ha sido muy educado Cuéntanos, Gaby, ¿qué tal? Hoy me veis que detrás tengo la terminal de un aeropuerto Porque os traigo una experiencia Que se llama Fly Volar, vuelo Que es una experiencia creada por Un equipo liderado por Charlotte Mikkelborg Una directora británica Conocida por documentales en 360 grados De esos que la gente ve en carboards Bueno, como fue corresponsal de la BBC En varios países de África Sus trabajos hasta ahora Reflejaban preocupaciones sociales Pero lo que os traigo hoy Y que ya estáis viendo Es algo muy, muy diferente Es un encargo Que recibió de la Galería Sachi De Londres Y Fly Es una experiencia de realidad virtual Interactiva y multisensorial Sobre la evolución Del sueño del ser humano De volar Qué bueno, ¿no? Qué guay Es una pieza de unos 15 minutos De duración Que formó parte de una exposición Llamada Flight of the Future Que estaba patrocinada Por British Airways Y que estaba integrada En una instalación Por eso era multisensorial Tenía que haberse podido ver En otros países del mundo Haber salido de gira Pero ya sabéis Lo que ha ocurrido este año La dichosa pandemia Y no se ha podido ver Pues de momento Más que en Londres O en nuestros visores Uy, eso es lo que mola Claro Porque gracias a esta pandemia Entre comillas Muchos de los festivales De experiencias audiovisuales Como bien sabe Vero Se han hecho online Y esos contenidos Se han podido ver Y justo el domingo anterior Terminaba el Rindance Inmersive Festival Y Fly participaba En este festival Y se ha llevado el premio Al mejor documental VR Qué bueno Seguramente es muy merecido Sí, sí Porque es una experiencia Muy interesante Había, de hecho Sobre aviación Había otro también Que tú estabas En la pista de aterrizaje ¿No os acordáis de ese? Que ibas andando por la pista Y te sobrevolaban Pues salían, sí Los hermanos Wright Luego salía El espíritu de San Luis Luego pasaba otro tal Luego un jet Y luego un 747 Y terminaba pasando El transbordador El Columbia O sea que la aviación Es algo que es verdad Que pone mucho en VR Oye, Fly Simulator Sale dentro de poco Y ahí vamos a flipar Pero bueno Que nos estamos quitando Perdón Avatar Perdóneme usted No, no En esta experiencia Porque es más una experiencia Que un documental También salen Los hermanos Wright Empezamos la historia De aviación Con la máquina voladora De Leonardo da Vinci Esas alas De madera Después ya pasamos Al planeador De los hermanos Wright Después nos dejan Montarnos en un avión De hélice Luego en un avión Comercial actual En el Concorde Y finalmente Incluso en una aeronave Del futuro Que en la aplicación En la experiencia Nos lleva de Reino Unido A Australia En velocidad Hipersónica Esta experiencia No es el Microsoft Flight Simulator Que va a llegar A finales de diciembre Pero sí que podemos Podemos interactuar Con algunas palancas Botones y joystick De manera muy básica Porque esto Recordar que está pensado Para una exposición Para que sea fácil Usar por todo tipo De público Pero realmente Podemos despegar Y aterrizar Por ejemplo Con el planeador De los hermanos Wright Es decir Esto lo tenemos que hacer Nosotros físicamente Virtualmente Con nuestras manos Pulsando una palanca Girándola Izquierda o derecha Pues para Recorrer El paisaje Ya os digo Que no esperéis Que esto sea Un simulador Interactivo Del nivel Del Flight Simulator Ni mucho menos Es una experiencia Para todos los públicos Pero la verdad Es que merece la pena Es muy cortita Dura 15 minutos Como mucho Pero no deja de ser Una experiencia Educativa Que está muy bien hecha Y que desde luego Se merece el premio Que se ha llevado Ahí en el festival De Reignance Pues sí La verdad es que sí Me gustaría preguntarles Y esto No por meter cizaña Pero hay un personaje Se llama Alberto Santos Dumont Que fue el precursor De la aviación Y si tú vas a Brasil Porque yo cuando estuve Allí en Río Tienen museos y todo Porque dijeron Y parece que está comprobado Que fueron antes Que los hermanos Wright O sea que este tío El Dumont Pero es que no he visto Ni una sola aplicación Esto es como lo de la radio Con Marconi No hay ni una sola aplicación Que realmente le dé a Tesla Lo que tenía que haberle dado Pues el Dumont este Va parecido a Tesla En esta aplicación Yo esperaba que Nos dijeras Que salía este hombre Nada Han tirado por el Si era brasileño Tendrá que hacer algún juego Arbor Los de Los de Pixel Los de Pixel Sí señor Pero bueno Porque en esta En esta no sale Esta está disponible Eso sí Para visores PC Está en bastantes plataformas Si sois Aerotrastornados Como suelen decir En una web En microservios Lo podéis pillar Por unos 5 euros Y si no sois Tan 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 aficionados Al mundo de la aviación Pues esperará Que esté En cualquier otro festival online Gratuita Y le echáis un vistazo Qué guay Genial Oye pues Pues otra Otra La verdad es que no No fallas Me cago en la mar Estamos aquí apostando A ver si un día nos trae algo Y decimos Me lo digo Otro año ha sacado No No que va Todas son raras Interesantes A su manera Todos son los truños Para Jorge Bueno pues aquí Manteniendo El listón No mareaba ¿Verdad Gaby? Para nada Para nada Para nada Ya os digo Está muy pensada Para que cualquier persona Que fuera a la exposición Se sentara allí Se pusiera el visor Y manejara estas Estas naves Muy sencilla Te dicen Ahora agarra Ahora pulsa esta palanca La palanca brilla en la pantalla Para que sepas Qué es lo que tienes que agarrar No marea en absoluto Y realmente vuelas Vuelas primero como un águila Luego como la nave De los hermanos Rai Es de estas aplicaciones Que yo la pondría en mi casa A estos que vienen Y no saben lo que es la realidad Eso te quería preguntar Te quería preguntar Porque hay muchas que estás Bueno cada semana Que nos traes algo estupendo Hay algunas que yo no le puedo enseñar A gente Porque Bueno Me puede darles Pero esta ¿Tú crees que puede ser Para esa gente Que no ha probado nunca la VR? Sí, sí, sí Completamente Esta es para todos los públicos Para todos los públicos Pero pensada expresamente Para ello Para los que quieran Cumplir ese sueño De volar En diferentes aparatos Sí, sí No hace falta estar sentado No marea en absoluto ¿Tiene mucha voz en off? ¿Tiene voz en off? No, no, no No, no Ningún problema con el idioma Tiene alguna explicación Pero muy O sea No te están contando De fondo Lo que tienes que hacer La historia de la habitación Con datos Es completamente Visual e interactiva Es sentarse y disfrutar 15 minutos Genial Bueno, pues como siempre Os pondremos el link abajo En la publicación Cuando salga publicado Para que os lo bajéis Y lo probéis Y nos contéis Nos contéis también Oye Se le puede discutir algo Al bibliotecario Venero Poner unos comentarios Diciendo Esta no me ha gustado O esta Bueno, si tenéis alguna sugerencia Alguna experiencia Que os gustaría que intentara buscar O de alguna temática En Twitter Él está accesible Para que le mandéis sugerencias Y peticiones Eso es Muy bien Perfecto Pues muchísimas gracias Gaby Bibliotecario Venario Esa pose no la habíamos visto nunca No, esa es nueva Esa es nueva Te la has currado Bueno, pues que vuelva usted seguro Y que vuelva a casa A salvo Sí señor Venga, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego